Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Fallout 76 Otra vez en el modo Nuclear Winter, bueno, el DLC Nuclear Winter, vamos al modo Battle Royale A liar la parda, justo en el anterior episodio acabamos con una victoria super épica Así que vamos a por más ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? Acabo de abrir otro paquete dorado, ya que no sabéis que me acabo de tocar Lo que? Lo mismo que antes, salta un 300% más O sea, tengo cuatro paquetes, loco Paco, vení aquí, espérate ¿Cómo puede ser? Otro más de resistencia a la radiación, me cago en su puta madre, tío ¿Cómo puedo tener tanta mala suerte, tío? Ya tocarán Ojo, son malas las que me tocan, eh, tío Lo que mola es cuando se te duplica una carta que ganas experiencia Algo de armas cuerpo a cuerpo, es una mierda Y otro de armas cuerpo a cuerpo, tío, pero esto qué es, tío, esto es... Bueno, ¿quién elige ahora dónde caer? Yo, que he de con curiosidad de esta zona Esa, es un aeropuerto No, no, no Ah, abajo, abajo, vale Me quedé con ganas de saber cómo es ¿Cómo se llama? No se llama No tiene nombre, no se llama ¿Cómo se llama? No se llama No se llama Que conste que no tiene mucha cosa Porque yo fui y no tiene mucha cosa, pero es seguro Bueno, bueno, después vamos aquí Casi la lío Casi la lío, que quedaban dos segundos Vale, no, vale Hay un tío ahí En la tortuga Sí, sí, el Farency Este Eh, cabañas junto al lago, olvídate Hay un equipo y eso tiene cosas Ya, pero nos respetamos, tío Tranquilo Está cerca Buah Me mola el modo, eh Está nice Está entretenido He de decir que jugando con colegas Como estamos ahora Claro En solo tiene que ser aburridísimo Pero con colegas está guay No es tan aburrido Pero bueno Lo que sí que estaba mal Es el modo supervivencia ¿Te acuerdas? Con el tío aquí ¿Cómo es? Es en plan Ah, ya, mima No, no, no Es una mierda, tío Hay un pavo Con una serie de De habilidades Que al final el tío Prácticamente era inmortal A nuestros disparos Pero inmortal, inmortal De esto Le disparé con el dragón Y no le bajó la vida Es el modo normal Pero con un viaje rápido Solo a las estaciones Y al refugio Sí Y a matarte Los enemigos Los enemigos siempre son hostiles Te pueden ver Si estás entre las dos primas posiciones Te cazan O sea, no hay modo pacifista Y pierdes ayuda O sea, puedes perder estimulantes al morir Puedes perder Radaways O sea, que te penalizan por morir Pero ganas más experiencia Mola Mola para ciertos retos Porque ganas armas legendarias Pero Pero no está muy bien gestionado Oh, cajita grande Cuchillo de sectario Nunca falla Mira Ya confirmé dos de dos Que en el avión estrellado En la cabina del piloto Hay siempre una caja grande Cuchillo de sectario Hombre, claro Luego se pueden hacer guías de luz aquí No está el solo, Borja Cuchillo de sectario aquí Eso es Ah, vale Aquí hay una caja Hostia, granada de plasma Poca tontería, locos Bueno, bueno Pillo un código Bueno, esta caja Si quiere cargar Pillo cosas Si no, pues nada Tenemos la hoguera aquí Literalmente aquí La hoguera Yo le llamo la hoguera La hoguera Se ve la zona La hoguera Ah, no Tenemos la zona también Yo me refería al fuego del borde Pero sí que tenemos la zona Tuvimos suerte Porque si no Eh, tío Voy a tirarlo cuerpo a cuerpo Porque si no lo voy a usar Eh, nos movemos Porque aquí ya Mucho más que lo eterno hay Yo os dije que hay poca cosa Ya, sí Hay poca cosa Un poco decepcionante Es una zona muy grande Como para que haya tan poca cosa La verdad Para jugar tú solo Vete a la cabina siempre Porque hay caja Yo ya tengo un arma láser Yo voy con un rifle De los WAP Bueno, es el de combate Y me voy con una mierda Un tubo Una ballesta Una pistola de tubo Y un hacha, tío Vete con la ballesta Es lo más difícil Y el cuchillo de sectario Que es increíble Como está la carretera Que ahí suele haber cajitos Sí Luego compartimos Si vemos que uno está muy OP Y el otro no A los vagones del tren, tío Sí, claro Creo que no hay nada Yo ya pasé por aquí Pero Suele haber cajas en los suelos Sí, sí Comprobar En las carreteras Suele haber cajas ¿Qué va con un traje protector? Ah, mira, sí, hay una caja Y Borja me la bibló toda No hay nada Había una espada de esquí, Dani La voy a tirar ahora, de hecho Bueno, no la voy a tirar Pero Porque no subí a la primera Ah, hay un subfusil Bueno, el subfusil Sí que vino bien Aquí hay una Oh, armadura de scout Y láser pistola Me voy a la antena Que hay una cajita Borja cubre No, hay dos cajitas Si no me gusta Os lo dejo No, están looteadas las tres Aquí vino alguien Es el tipo que estaba solo, Dani El que estaba en la tortuga Como le llamaste tú Que listo el cabrón Pues fijo que está por aquí el cabrón Así que Pues somos cuatro contra uno Borja Ah, marca la resistencia Abajo, debajo de la vida Tío, no lo sabía No me fijábamos Ah, tengo yo el traje protector Preguntaste Ah, tengo yo Bien visto, Dani Empiezo a escuchar Este puente Por la parte de arriba Tiene que haber detectado El taxi este Es su puta bola, eh Si, si Va, el chaval Va con calmita No es como Flix Que nos extrañe Que el tipo este Fuera a hacer el recorrido De las antenas, eh Pues Están todas cerca Y todas tienen cajas Eh, podemos esperar aquí Que nos van a venir De la arriba, eh De la zona, eh Esto es mala, eh Saltar cada uno Con una antena, sabes Cuidado que nos pueden venir De arriba, de la montaña Si, si Y yo Ir mirando Porque de lejos A este juego No puedes disparar O sea que Aquí hay ¿Veis esa cosa azul? Enfrente Vamos ahí Porque estamos muy mal Looteados Y ojo El barco este No era eso Pero vale He dicho El barco, Dani Viene de paso Looteada también, tío Menudo Ya, a unos va a joder La partida Ese surmano Ya, chaval Nos está quedando todo el loot En línea recta Si, la verdad es que saco todo, cabrón Y es uno solo Red Rocket En la parada Red Rocket Ahí, ahí fijo que tardo más tiempo Si está ahí, tardo más tiempo Y fijo que lo pillamos Oye, tenemos dos Dos lanzamientos, eh O sea, dos paquetes de estos Yo no tengo ninguno No me marca ¿Por qué? ¿Salen? ¿Solo me salen a mí? No No te salen abajo Si, si, eh Aquí, aquí, eh Hablado de los putos Hablado de los putos ¿Qué onda, Dani? Si, si, me aparece Pero están en blanco, ¿no? Claro, hay dos en blanco Dos en negro Y el paletín No, no, no En mi caso Están todos en blanco Aquí adelante hay peña, eh Solo que me aburre con rifle de palanca Puta madre Pues vamos muy mal, eh De equipo Si, si, vamos fatal Yo no voy tan mal Es que Más, más ballesta, tío Yo voy bastante bien, de hecho Vale, tengo más granadas, tío ¿Veis esos bunkers? Y esas tiendas de campaña Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Yo debería ignorar las casas grandes Que fijo que salen Oh, un cabezón, un cabezón Tío, tío, tío Aquí hay alguien Lo vi, eh Ayudadme Es el cabrón, solitario, seguro Mi mamá va a tener un look Chaval, va a ser como un buen, tío Eh, rifle de radio, rifle de radio Pues no lo sé, tío Lo vi, creo Buah ¿Dónde se le dio? Yo también lo vi, eh, Dani Cuando le disparaste, lo vi Tío Este es un, un solo humano ¿Se iría de la partida? Pues igual sí, eh Pues no lo descartes Voy a confiar en que sí Y lo te haré Porque si no Estamos muy mal Bueno, tío Yo estaba de camino Un puto cabezón Ya veréis como me pilla a mí al final Eh, ¿qué pasó? Cabezón aquí Cuidado con los barriles Yo tengo una revista Ah, no estamos en zona Ahí está viniendo, cabrones Vamos, vamos Eh, tengo el rifle de tocho Bien El de asalto Vale Sí Eh, gente, 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 gente Gente, gente, gente La vi, la vi Sí, sí Vamos, vamos Nos pillamos porque Los pillamos por aquí Nos pillamos ahora Mira, ahí va Ahí va ¿Le disparo? Sí, sí Mi mano y una bala le di, tío Yo una Es una mierda Vale, vale Eso es el solo, eh Lo maté Muerto, muerto, muerto Sí, sí Era el solo Están disparando al compañero, creo Puede ser, eh Maletín nuclear, maletín nuclear Eh, tenemos el maletín, eh El tocho Ah, pues tíralo Pero no sé cómo es Nunca granada tiene de todo este hombre Me he encontrado maletín Busca otros códigos de los clanes Para solitar el ataque Ah, no Me faltan dos códigos aún Hostia, ¿sabiste el nivel 6, Diego? Sí Por eso dije que tenía cuatro paquetes Y me tocó otra vez Lo de saltar La misma O sea, me toca otro sabreo dorado Me toca la misma Y saltar un 600% Eh, gente, gente, gente ¿Dónde? Aquí, nivel 13, loco Nivel 13, loco Calma, hombre Eso es que vicio mucho No que sea bueno Vale, vale, vale Es una puta cabra Es una puta cabra Es la cabra del lobby Aquí, aquí Subiendo por la montaña Subiendo la roca Subiendo la roca ¿Lo ves, no? Yo te juro que no los veo Aquí, entre el norte y el este Vale, es que cuando sea así Vale, uno menos 99 le metí, eh Uf Está escapando, eh Está huyendo, eh Sí, sí Sí, porque está sordo, tío Fijo que ahora vienen los colegas O sea, que tampoco os confiéis Eh, le están viniendo más gente, creo, eh Sí, sí, sí Le están cerrando De la puta liendo Yo es que le metí 100, eh Le metí una de 100, eh Esa es buena, esa es buena Yo no lo llegué a ver en ningún momento Yo estoy pillando altura, eh Pillar altura que es importante Sí, 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 yo también estoy pillando altura Eh, chicos, eh, eh Eh, la montaña, la montaña, la montaña La montaña, nuestra marca Sí, sí Subió, subió, subió Subió para arriba Está arriba encima de nosotros ahora, eh Sí, sí, está encima nuestra Lo acosamos un poco Pero cerca tuya había gente también, eh, Dani Eh, Borja Sí, sí No, pero detrás No, no, no No, no, no Cago en la Virgen María Aquí, aquí Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo pido para atrás Toma Muerto, muerto, muerto ¿No? No, está aquí Ya está, hombre Está muerto, está muerto, vale Buena, 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 buena Eh, otro, otro, otro No, no, no lo veo, no lo piro, eh Mata a la Virgen, mata Esta porra, mira, eh Buah, no puedo verla, Borja Borja, cúrame que estás delante mío Sí Y está enfrente ¿Cómo me matan otra vez, tío, reviviendo? Vale, ahí va Que no, no te matan, no te matan No, no, yo lo digo porque tengo mucho más fuerte Cuidado, piña, tiraron piña Buena Mateo a uno, eh Mira, este Ese fue el que me mató El, el sur malgast ¿Lo looteasteis? Pero no te pongas en el medio, Dani, Dani Es, pero solo quiero las células Las células, ahí está Vale, vale Yo quiero las del 45 Vale, estoy subiendo Pero no subir, no subir por zona fácil Vamos como las cabras Cuando veáis a alguien Intentad decir la zona de la brújula Porque a mí me cuesta mucho O sea, cuando no lo veía antes Me cuesta Vale, es hablar y hago lo mismo yo Cuidado, eh Hay más fijo Al suroeste, vale Por el suroeste y peña O por el este, mejor dicho Si no di el número 165 Locos, estimulantes a tope, eh Pues píllalos, píllalos Que yo ya tengo Dos psychos ¿Te has lagado, Dani? A veces te he ido lagado Puede que sí Yo no voy con laga Pero... En plan, mientras son unos lotes Da igual Eh, hay uno aquí En la roca En... En 30 En... No, 15 Son dos, eh Son dos Vale, voy contigo Los veo Lo toqué Sobrecarga Medex Meto todo Vienen aquí, eh Vienen La tirna de plasma La tirna de plasma Va a cagar, chaval Buena, buena, buena Bien Yo la del nuca, eh Hostia, acabo de atravesar el árbol, loco Creo que no nos vieron, eh Están enfrentándose a otros Tengo otra nuca, eh Perfecto Resérvala Subimos un poco Hay que subir Que viene la tormenta Hay que subir Hay que moverse Ir por los árboles Buah, estamos donde antes, chaval Eh, tengo uno localizado Cuidado que no nos vengan de atrás, eh Lo sabía, lo sabía Mataron, eh Sí, a mí también Está aquí, está aquí, está aquí Me cago en la puta Eh, eh Lagazo terrible, eh Por parte del tío Terrible ¿Puedes revivirme? ¿Puedes revivirme? No, no, estoy Estoy muy dispuesto Dejadme morir No, me mataron De abajo, tío Es que está abajo ¿Quién está abajo, tío? Dani, nada, ¿no? ¿O sí? Dale, escapa, escapa Si puedes Dale, dale ¡Uaaaa! A mí me... No, hubo uno que estaba lagueadísimo Le disparé Sí, sí Yo no sé Ahí pasó a borrar, eh Ahí por atrás, tío Es que es eso La puta emboscada, tío Aquí la emboscada Funciona muy bien, tío Porque hay tanta vegetación Que no los ves, tío Es que no los mires No, no maté a uno Bueno, estamos Estamos ágiles, eh Sí, sí Ojo Solo que vino Pedrito Medilla, tío Y dijo Pues no, tío Y no Madre mía, chaval Eh, acorazado De puta madre, chaval Esta es buena ¿Lo qué? Me tocó la habilidad acorazado Obtienes más 50 resistencia al daño de la energía No lleva servo Ah, lo que tengo yo Es la hostia Ah, lo tienes Sí Es que es buenísimo A mí uno me tocó A mí uno me tocó Qué potado No puede llevar En varias cartas, tío Bueno, por lo menos No te tocó saltar 600%, ¿sabes? Ya Entonces que tienes 50 y 50 de armor, Diego Tengo 86 y 86 ¿86? Sí A ver, voy a leer Todo lo que tengo aquí Pa, vale Para... Sí, lee, lee Lee porque yo Me estoy volviendo loco, tío 25% de capacidad Los reflexos automáticos Obtienes un total De 45% de salud máxima Y... Ah, porque tengo también Consigues 12 de resistencia De la energía y el daño Por cada compañero de equipo Hostia Joder Eso es una burrada, eh Por eso Hostia, anda, parezco, tío En medio del puto monte, tío Vale Vale Esta cabaña te puede tener De todo Loco, loco, eh Ah, vale Estoy en tercera persona Me está volviendo loco Eh, hay gente aquí, eh Me... Código nuclear Somos nosotros, Borja No, pero me apareció En la mira Un Lord Bang Ah, no Lord Bang es nuestro Soy estoy Porque aparecía en rojo Eh, subimos Vamos a subir aquí Oh, damn Eso es Un rifle Laser Uy, bastante mal Lo que es la... Yo voy a subir Para arriba directamente Ah, bien, bien, bien El chico creo que los vio También, eh Soy estoy Vamos No lo vi, eh Son dos, son dos, eh Arriba, arriba, arriba Son dos, son dos Le di 105 Yo me estoy acercando Voy a tirar una granada Es buenísima Esta arma, loco Me tiró una granada Y me mató, eh Hostia, otra, eh Yo los vi Pero es que se están Escurriendo Que flipas Y uno saltó Tienen la altura Tienen la altura Sí, eso es una ventaja Increíble Y detrás Y detrás, Dani, Dani Y detrás ¿Dónde? Sí, cierto ¿Qué mierda es esto, tío? Lo veo Macho, ¿no le das las putas balas? No, sí Espera, que uno murió, eh Eh, yo me muero Estimulante extra No Me tiró el estimulante y me matan, tío Un puto perro, en serio Hostia Ah, no, Daz, Daz Mato Daz Pero los tíos dónde están No estáis diciendo nada Es que, es que, es que yo estoy Es caótico, muy caótico Detrás, detrás mía, tío Yo no sé Es que no estáis diciendo nada Es que Están disparando Es que Dios, ni me entero yo De dónde están No tengo ni suerte de idea Fue curada a Borja y me mataron, tío Digo, si nos curas, pero No, imposible ya Joder, qué asco Yo estaba muerto, yo estaba muerto ya Sí, eso no Estaba el otro, vivo No sé de dónde salieron, sinceramente Qué fracaso de partida Estaban arriba, tío Sí, la verdad es que Deja mucho que desear esta partida Bueno, ya he perdido Lo perdimos con un jugador Yo creo que aquí va a quedar Peñito, o sea que Es que está en él solo en el Betia No, 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 perdimos Solo que es nivel 0 No, pero es que está en el Betia No, no, está en el puesto viejo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nivel 0 Pero mira, el Lund que se va a pegar Eh, eh, eh Estamos en un buen sitio, eh Que los pegamos a todos por detrás Esos pavos, eh Va a llegar el último Mega Si es que no cierra dónde estamos nosotros Porque si cierra dónde estamos nosotros Viene que ellos hacia nosotros Nada, pues metemos torretitas Y nos radiáis, tío Campeamos toda la tía La tormenta Pensad que la tormenta Tiene el medio, eh Igual le pillamos dos otros torretas Tío, al revés Bueno, en eso O sea No creo que la tormenta Se cierre en nosotros Mira, en esa casa Ojo a la casa de aquí arriba, eh Sí, sí Aquí puede haber gente de aquí arriba No debería Uf No debería porque La tormenta le sigue muy de cerca, eh, tío Pero, ¿quién sabe? ¿Qué va? Si está lejos aún Mira Lejos Lejos Está pisándonos los talones Pero totalmente, tío Eh, no estamos moviéndonos bien, eh No, es que Recto nos hacía ahí Me tocó el fuego A mí también ¿Hacia dónde es Recto? A la bandera Hostia, puta Yo me muero, eh Bueno, me jodas Que la última partida Va a ser así, tío ¿Cómo corre, no? La puta tormenta ahora Sí Porque estamos en la zona alejada Voy a morir, tío No, y me caigo de aquí abajo, tío Me morí ¿Qué? No, es lamentable Voy a jugar otra, eh, tío Aparte yo sé que tiene La puta cámara, tío Y detenías todos los putos códigos Da, eh, Borja Es que se nos fue la valla, tío ¿Qué hicimos? No sé, tío Bueno, no Empezamos como siempre, tío Vino muy rápido esta tormenta Yo creo que La presencia es aleatoria, tío Estamos en el borde, Borja Estamos en el borde Y estamos en la zona más alejada Entonces por esa zona va más rápido Yo muero también ¿Salimos? Sí Muerte, Borja Muerte, Dani Eh, mira, mira Superkebab ha matado a Swiss Toy Es el de antes, Swiss Toy Hostia, el Swiss Toy Claro, nuestro compañero, loco Ese gana ¿Salimos? Qué puto desastre, tío Tío, no me fastidies Esto fue a Raúl Eh, salimos, eh Sí, sí, sí Sí ¿No está más arriba? ¡Uno! Hostia, chaval Hostia, la que vamos a liar aquí Somos tres equibus No, no Tres equibus, tío Se huele reino Mira el norte No hay nadie en el norte, tío Nadie Nadie Ya te di Fue mala suerte Vale, vale Y mira el b, tío, tío Que a veces está... Piso arriba, cambiamos puertas Ese es el plan ¿Qué hijo de puta? Pillo cosas ya, tío Vale, vale Vale, muerto, 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 muerto No, tío Una bala Se queda una bala Estoy muerto Tío, toma por culo, tío Toma por culo, tío Hostia, eres tú, Dani Y vosotros subisteis, tío Yo tenía un alante y otro atrás Loco Me moló Cambiar puerta, cambiar puerta Pero no me diga más, tío Tenía un alante y otro atrás, tío Pero moriste, moriste Sí, claro, claro Diego, sube Bueno Hostia, puedo ver el que está abajo Vuestro compañero Va su rollo, tío Dani, abro una puerta No vengas Estoy yo, tío Pero es que está todo mezclado, tío Maletín, ves Acabo de coger el maletín Sí, lo vi, lo vi ¿Qué me la juego abriendo aquí esto? Muchísimo Ojo, el pavo de abajo está matando, eh Vuestro compañero Pues que siga Eso es vos Que siga Lo vi, lo... Hostia, joder, putos Va fuerte, eh Venga, vamos a ayudar un poco Hay un tío en la cabaña O sea, en el... En el BDL este Está Borja muerto Vale Vale, al lado está el Skull este A Skull le dieron, eh Fui yo Ah, no Lo maté Buena, Dani Vale Joder, no me digas que esta es la partida de espectador, tío Molaba No me jodas, tío Vale, mataron a Dani Arriba Mi madre, te fundieron, eh Hay varios, eh Qué surmano, tío Pero surmano, surmano Diego, si puedes curarme Porque ya se... No, me mataron Achanto... Bueno, no, está arriba Qué asco, tío El Skull te va a curar, Dani Si perdemos muy rápido Es que voy a echar otra Este tío, más pena Yo también Pero bueno Mate a uno, eh Te aseguro que tú sí, Borja Mate a uno Está bien, está bien No, yo la pago Hay otra ahí, eh Hay otra ahí, Diego Tío, ponía a lootear, en serio Es que me hacía falta Me hacía muchísima falta El que estaba aquí Eh, piro Parece que se mueve así No, ahora la cosa se calmó Que dan Diaco y Skull Pues que rises, tío Vale, lo vi Vale, el tío que estaba en el tejado ¿Por dónde se fue? ¿Por qué antes? ¿No me alaste? No sé por dónde se fue Al del tejado, sí Hay uno ahí dentro, eh Sí Hay que ser muy cuidadoso En este juego Me precipité Mira, en el búnker, Diego Ahí Buena, buena Con todo, con todo Ahí, ahí Cambiando Viva Y aún me costó, eh Paco, el tío Paco, el tío Paco, el tío Esa gente, tío La que le hice, eh Dios Ahí va Ahí va, ahí va Hostias, chaval Hostias Hostias Vale, te digo dónde está Skull, eh Skull está arriba Ojo, Skull los tiene encima O sea, los tiene debajo Casi igual, eh Casi igual A la derecha, Diego Skull salta Skull está loco Ahí lo tienes Detrás de la pared Vale Skull va por él Ah, no Está a tu lado Ojo, Skull va con todo, eh Paco, Paco Lo ponga con todo Ojo, le vete No, prefiero recargar Ya que no juegas, comenta Ojo, Skull Le disparan Skull está perdido Skull está perdido Skull corre Skull corre Pensad que es inmortal Salimos, ok Ojo, entra a puerta Entra a puerta Skull Madre mía Acaba de salir volando Madre mía Skull tuvo la Tuvo la muerte Más Más tocha Madre mía, tío Lo vi, lo vi, eh Menudo viaje Pobre Skull, chaval Creo que es el nivel 7 Ese nubula a jugar, tío No me deja elegir Las casas están fuera de zona Que se pueden ir Se pueden Y son luteables Ah, vale Ya me deja Hay dos antenas Tengo una corazonada Positiva Espérate Bien, bien Buena, Dani Mira arriba Mira la serrería En el norte Mira para ahí Mira para ahí Mira para ahí, chaval Eh, aquí arriba Disparos, eh Ahora sí Sí, sí Ahí siempre se puede Los tres Sí, que él Está al lado, eh Le voy a hacer un gesto, tío Es donde Es donde nos mató antes Aquel pavo, tío Sí El surmato Vamos con cuidado Me hace su ruido Con la servo, Dani Eso es para intimidar, hombre Escuchan el miedo Uy Pero voy a hacer esto Acerca, cerca Aquí, aquí, aquí Sí, sí Aquí al lado Aquí al lado ¿Dónde estoy yo, eh? Ah, sí, 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 sí Y está marcado ya Muerto, eh, muerto Bueno Ahí más, eh Hay otro más Hay otro más Muertos Dos, dos, dos Dos kills Dos kills Dos kills Bueno, Diego Yo no sé Ni dónde estaban Pero bueno Yo... Y otro arriba Otro arriba Otro arriba ¿Dónde? Arriba, ¿dónde? Le estoy disparando No sé si murió ya, eh Mira, os lo señalo Rifle francotirador aquí Para quien me quiera Hostia Sí, el de... En esa no, la otra En la otra, en la otra, Dani ¿Dónde está la otra? Ah, vale No, lo pillé yo El de... Bueno, el de mira telescópica Pillé yo uno No, hay aquí uno Hay aquí uno Rifle de combate De francotirador El de combate No me combate Pero bueno Martillo de hueso What the fuck Eh ¿Quién disparó? No sé Fui yo, fui yo Tranquilos Joder, macho El Dani va causando el pánico Sí, sí No, pero Estaba consumiendo una cosa Y disparó Aquí hay un no de radio Aquí Automático Si alguien lo quiere Mima, pues los curtí Que flipas, chaval Mima Es que ni los vi, loco Los reventé, chaval Sí, sí Los ponen un seco Aquí hay una bolsa, eh No me cure Hostia, aquí hay una bolsa Con muchas cosas Es con los que se estaban pegando Esto es fijo Sí Es más Pidía mucha munición y ya Es al que le disparé Tal cual Es que está aquí la hogar, chaval O sea Eso Eso Me hace mucha gracia Que le llames hoguera, tío Vamos, vamos Qué cantidad de segundos, eh Ahora sí, moveros, moveros ¿Qué hacéis, locos? Por ahora que morimos Hacia la Ir hacia la Bandera Eh, gente, gente, gente Los pillo, eh Sí Yo no los miro, eh Yo estoy del otro lado Crea la puta pared No, tío Es que no va a la pared Dani, Dani Puse la pared Vente Rápido Es que yo dándole Dándole a la E, tío Dándole a la E Y no crea la pared, tío Yo morí también, tío Yo morí también, tío Hay uno del otro lado Tío, hay otro equipo aquí, tío Dos equipos, tío Joder ¿Dónde? ¿Dónde está mi cadáver? Otra vez me muero Tío, yo flipo Aquí la gente tiene la precisión, macho Bueno, la... El Dani me ha sobrado Con la Servo Y con la Gandin Madre de Dios Ah, estoy solo Claro Dani, me moría lo tuyo O es cosa mía Pregunto, eh Merda, merda La hoguera, tío La hoguera La hoguera Es que la hoguera La hoguera, tío Es lo que es una puta vena, tío Pues sí Vale, lo ves, lo ves Sí, sí, sí Pero no me caen granadas Qué asco Pero lo mato, eh Lo mato Por Dios Mátalo, mátalo Si es Nick, mátalo Que ese cabrón mata a todo el mundo Lo mato al mono Lo mato Sáltale encima Sáltale encima Le haces daño Dani, ¿por qué te has parado? Porque al saltar Quedas pillado Pues el efecto aquí es malísimo Visto desde fuera es malísimo el efecto, tío Sí, se queda quieto como un mongolo Sí Sí, casi Casi A tu izquierda, a tu izquierda Están a tu izquierda Dani Dani, a tu izquierda Le está pegando Le está pegando No, pero espérate Te has parpillado Claro Claro, en silencio, tío Claro, se te fue la olla Te he visto desde fuera Ese tío es mongolo, tío Es mongolo Mátalo por tonto, tío Mátalo por tonto, tío Se lo merece, tío Otro, otro Enfrente 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 Detrás del pilar Detrás del pilar Del primer pilar Ese, ese Ahí está Va por la izquierda, por la izquierda Ahí Va por derecha, va por derecha Soy el puto gigante de hierro, chaval Dale, dale, mátalo Revíéntalo Está cagao Madre mía, te voló Era una nuke Sí, sí Era gotocho Mira, este hizo el truco que usaba yo siempre para escapar de la gente Ir rodeando una mesa Y que no se fíe Qué asco, eh Sin el pilar lo habré matado Subí a nivel 7 y no puedo abrir las cosas Bueno Despido vídeos de aquí o... Eh, sí Bueno, chavales Me he dado el vídeo Si ha sido, dale a like Si no, pues dale a dislike Espero que no No seáis tan cabrón Y nada Seguidnos en las redes Seguidnos en el otro canal El secundario Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao, chao